...una reforma que tanto coadyuva a la mejora del proceso penal y a la defensa de los derechos de los ciudadanos. ...a profunda convicción de haber logrado que en torno a las 30 iniciativas sustanciadas permitan a todos los ciudadanos un mejor ejercicio de sus derechos. ...obligación del Estado, del que esta Cámara es pilar fundamental, de instaurar una justicia ágil, moderna, que fortalezca las garantías procesales de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. ...una reforma que protege y permite resarcir a la sociedad de los efectos de la delincuencia, pero también un importante avance en los derechos fundamentales del detenido. ... ... ... ... Gracias.